Un llamado a la prudencia, a la calma y no generar especulaciones hizo Ernesto Vera, gerente de la empresa social del estado de Barranca Bermeja, para no generar pánico entre la comunidad. Esto ante la noticia de las redes sociales, donde se habla que una funcionaria de la ESE estaría contagiada con el COVID-19. A veces las redes se prestan para generar un pánico innecesario. Yo lamento mucho que haya sido unos audios que salieron a través de las redes, donde hablaban de que supuestamente había un caso confirmado de Barranca Bermeja y que se había dicho a través de una funcionaria de mi empresa social del estado que ella es la que había transmitido esa información. Eso es totalmente falso. Yo quiero dejar eso muy claro. Esta información hay que desvirtuarla, por favor. Reiteró nuevamente que los únicos autorizados para dar a conocer esta clase de información son las autoridades respectivas de salud. Mucho menos que ningún funcionario de nuestras empresas de salud está autorizado para dar ningún tipo de información. El gerente de la ESE Barranca Bermeja, Ernesto Vera, también explicó las medidas especiales que se están implementando y cómo se dará el servicio en esta institución debido al coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!